Fue mucho dinero. Pero la consiguió. Quiero verla. Juan Carlos del Valle es un artista excepcional. ¿Qué opinas de la película como tal? A mí me gustó mucho, disfruté muchísimo la película, aparte de mi pasión al cine, este afán de ver cuánta película puede encontrar en torno a vidas de pintores. Desde luego, antes y después de ver la película, confirmo que Goite es un héroe. Para mí Goite es un héroe. Goite es un héroe.